por toda la nación la gente está regocijando y si la gente sigue nuestro ejemplo va a ser una respuesta a los problemas del mundo y esto es lo que es llenar la tierra de la gloria de Dios vamos a despedir los niños a la escuela bíblica también queremos mostrar algo que queremos celebrar uno de nuestras hermanas y hermanos en la iglesia Aymen, Uviola y Paolo ganaron un Grammy y esto es bien importante porque estamos viviendo en un día donde todo el mundo dice que no se puede y nadie se goza en nada la Biblia dice que cuando tu hermano se regocija regocijate con él y cuando él llora llora con él así que a ella la nominen como una de las mejores artistas sus amigos y colegas en la industria le dijo mira ni vayas a Los Ángeles porque te nominaron para el premio pero tú no vas a ganar y ella dijo ¿sabes qué? para mí el hecho de ser nominada es un gran honor significa que me están reconociendo por hacer mi talento con excelencia y me dijo no me importa si yo no gané de todas maneras voy pero allá en el cielo Dios es el que exalta y promueve y cuando le dijeron ¿quién ganó el Grammy del mejor álbum tropical? everybody thought that it was because the Latin Grammys were like about three months ago and she didn't win Mark Anthony won todo el mundo pensó que iba a ser Mark Anthony porque hace unos meses atrás tuvieron los Grammys latinos y el que ganó fue Mark Anthony pero eso está bien también porque Byron y Mark Anthony están en la orquesta Byron y Gerardo están en la orquesta de Mark Anthony así que de todas maneras ganamos pero en los Grammys americanos dijeron para los Grammys tropical de la música tropical dijeron mira tenemos un empate y dijeron Mark Anthony y Aymen Uviola de nuevo los que siempre dicen que no que no celebran nada y no son campeones en nada dicen ¿para qué están aplaudiendo? porque yo no conozco muchas mujeres en la tierra que aman a Dios como ellas y para mí es una oportunidad para gozarnos porque cuando todo decía que no Dios dijo que sí y que ella estuviera ahí fue fenomenal ahora cuando ves a su esposo que está haciendo lo que Cristo hace con su novia él se asegura que ella se vea mejor que nadie ese es un esposo cuando tu esposo te está preparando para ser vista por todos y no criticando y no frustrando y no borrando tu sonrisa así que cuando ves a Paolo él estaba más contento que ella porque él invirtió mucho trabajo y so ella había llevado mochilas y libros y cosas ella no estaba lista para subir a la tarima así que ellos están caminando a la tarima y él le está quitando los libros y le está quitando la cartera y de pronto le empieza a dar like you won diciéndole oye ganaste this is us you won ganaste I want you to see the video this is awesome esto es tremendo I enjoyed Paolo's face more than I did anything else yo me gocé con el rostro de Paolo más que nada let's watch this vamos a ver esto Latin album the nominees are Marc Anthony Luis Enrique y C4 Trio Vicente García Juan Luis Guerra 440 Aymenu Viola ok alright we actually have a tie first is Opus Marc Anthony and a journey through Cuban music Ayami Ayami Nuviola I want you to ¡Suscríbete al canal! 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 le damos bienvenida en nuestro corazón en el nombre de Jesús oramos esta mañana tuve la oportunidad de despertar y ir a la reunión de damas que sucede cada miércoles por la mañana y verdaderamente tengo una carga para las mujeres que se reúnen ahí y las mujeres de todo el mundo donde quiera que vayamos a llevar el mensaje de que es un hombre nos preguntan cuando va a salir el libro que es una mujer y parece una locura que un hombre no sabe lo que es su nombre y el reflejo de lo que es una mujer está distorsionado por la manera en que viven los hombres tenemos mujeres que llegan a la iglesia y como sus hombres están metidos en la pornografía las mujeres no quieren venir para ser conocidas como la doña pornografía y eso es una perversión sexual e inmoral pero Dios creó a la mujer para reflejar la gloria del hombre así que si estás casada con un cobarde eso refleja en ti y tu familia igual que la pornografía refleja en la mujer el hombre que está en medio de esa pudrición y la necedad también es un atributo en el carácter que refleja en la mujer que está casada con un hombre necio nadie entiende por qué él corre a tercera base cuando le toca ir a primera sus prioridades no son las de Dios sus valores no son los de Dios así que me desperté esta mañana con el deseo de compartir con las damas que se reúnen con Yvette todos los miércoles y le dije a Yvette yo quiero ya que es el comienzo del año hablar con las mujeres no quiero que ellos piensen no quiero que ellos piensen que no consideramos eso algo importante en nuestro ministerio así que compartí mi corazón pero me di cuenta que en la iglesia hay muchas mujeres que por su horario conflicto en su horario no pueden llegar a esa reunión y yo creo que igual que yo me estoy dirigiendo a los hombres en todo el mundo que las mujeres deben dirigirse a las mujeres por todo el mundo sin embargo sé que tengo una responsabilidad y quiero que las mujeres puedan entender y tener una impartición de sustancia acerca del corazón de Dios si hay una maldición en la tierra que se llama el hombre necio yo creo que hay una plaga también en la tierra que se llama la mujer necia y puede tener un impacto en todo lo que Dios quiera hacer así que ambos hombre y mujer han sido llamados por Dios para cumplir el propósito de Dios y que no estén extrañas o lejos del propósito de Dios así que comencé la reunión diciendo mujeres gracias por todo lo que hacen nunca debemos de despreciar el peso que tienen las mujeres en el llamado de Dios y es una responsabilidad muy grande desde que yo me convertí y aún antes todo el mundo le culpa a Eva como la que causó la caída del mundo así que dije esta mañana que la creación nunca llegó a ver que hubiese sido si Eva no fuese engañada tuviéramos una gran expresión de lo que se supone que sea el modelo de una mujer en otras palabras tenemos el ejemplo de lo que sucedió como resultado de la caída de la mujer y el estigma el efecto de haber sido engañada ha marcado a la mujer por el resto de la creación being held responsible for the downfall of mankind le han culpado por la caída del hombre cuando Dios pensó en la mujer aún la describió como la ayuda idónea ¿qué significa esto? ¿cuál es el patrón de una mujer que por su existencia va a causar el triunfo y la victoria? así que desde el huerto esta mujer que es fascinadora que es dotada con dones y talentos más allá de lo que se puede imaginar fueron puestas ahí por Dios en una expresión plena para beneficio a todas las familias de la tierra la administración de una mujer de acuerdo al corazón de Dios recuerden el verso que dice una mosca en un jarro de perfume es botella de perfume causa o da peste igual que un poco de necedad en la vida de un hombre sabio así que si eres una mujer de acuerdo al diseño de Dios no puede haber ni un poco de necedad en tu vida porque vas a tener la capacidad de arruinar el perfume de Dios y lo que Dios se propuso o tuvo intención que sucediera a través de una mujer es totalmente sideswiped y distraído y distraído y se extravía completamente así que dije esta mañana que con todo lo que Dios ha puesto en la mujer nuestra inhabilidad de tener una opinión de lo que Dios ha dicho consistent con el honor alto que Dios le da a la mujer no te permite entender el propósito de por qué ella está en tu vida así que esto no es un grupo pequeño de mujeres si ella es mujer ella está llamada a ser una campeona y no una mujer pequeña no insignificante sino llevando gran responsabilidad ahora que hace el diablo con una arma que tiene la capacidad de ganar la guerra lo único que ella puede hacer es distraerla de su enfoque así que una mujer que tiene las facultades para ser campeona en los asuntos de Dios y ella se encuentra en cada hogar porque Dios nos ha regalado esa realidad pero no estamos viendo la gloria de Dios en la expresión de aquellas que le dan al blanco así que están disparando para donde quiera haciendo un millón de cosas yo estaba en Colombia y en las montañas y en las montañas de Colombia salimos de Bogotá de la ciudad y subimos la montaña para hablar con un pastor que estaba ahí que estaba deprimido y a punto de dejar el ministerio y cuando llegué a la casa su esposo estaba sentado al lado de él en la sala y dijo pastor gracias a Dios gracias a Dios que viniste gracias a Dios y su esposo estaba yo quiero morir y decía pastor yo le digo a mi pastor esto y le digo a mi esposo esto y le digo esto y le digo esto y podemos ir a donde quiera y podemos ir a donde quiera y le dije mujer shut up callate you're driving this man crazy lo estás volviendo loco does that sound like anybody's house here suena le suena eso como algo parecido alguien aquí you have a list of everything tienen una lista de todo y yo sé que mi Dios no es un Dios de locuras y no va a volver a un hombre loco con tus 50 buenas ideas buenas ideas you can repent right now ahora te puedes arrepentir because you weren't called to that and that woman wasn't called to that y esa mujer no fue llamada para eso and that verse in first Peter y ese verso en primera de Pedro that a gentle and quiet spirit que un espíritu gentil y is what God gives value is what is in great esteem y lo que está en gran estima before the eyes of the Lord delante de los ojos de Dios yo creo que yo aunque sea le salvé la vida al esposo yo quiero que ustedes entiendan las mujeres que aunque tienen tremendo resumen currículo tienen las facultades y capacidad para hacer cosas increíbles pero si estás distraído y estás abrumada y no entiendes a Dios vas a tomar a tu hombre que se supone que sea campeón para ser respetado en las puertas de la ciudad y lo secuestras y devoras la herencia para tus hijos así que lo que estamos hablando hoy es tan importante y las personas no me entienden y yo no hablo mucho de este tema pero yo creo que Dios a propósito me permitió tener una sensibilidad por la madre que tengo y he podido ver sus virtudes toda mi vida y he podido estar cerca de una mujer que no es mi esposa que puedo ver los retos para ella y también una hermana y yo vi la vi crecer peleando con tres hermanos mi hermano y mis dos hermanos y yo y mi hermana se volvió una ninja para sobrevivir y yo he visto su lado fuerte y su lado femenina y tengo una esposa de 25 años y le doy gracias a Dios porque veo las expresiones de una mujer de Dios en ella he visto mi hija he visto mi tía he visto mi abuela así que el Señor me ha permitido ver ese aspecto y ser un defensor en ese aspecto de lo que Dios creó habiendo dicho eso yo quiero que las mujeres tomen la victoria en su llamado para su vida en su expresión en su propia expresión ahora decimos que tuvimos crecimos o nos criamos en un hogar donde tenemos una perspectiva pésima un ejemplo pésimo de lo que es una mujer aún hoy en día es el estigma de una mujer en el hogar es inferior es inferior para muchas personas una maldición del día cuando vamos a las fiestas donde revelan el género del bebé cuando una mamá está embarazada y rompen el globo que tiene el confeti o azul o rosado y cuando los hombres ven el rosado se sienten lástima y eso viene del mismo infierno y cualquiera que no se alinea con entender el diseño de Dios si Dios dice que no vamos a cumplir sus propósitos sin la mujer entonces no podemos dejarla afuera y ella tiene que estar al frente de lo que Dios deseaba que hiciéramos hace muchos años yo dije que yo prefiero tener mujeres en mi ejército que los hombres prefiero ir a la guerra con las mujeres que con los hombres porque los hombres no llegan traen una excusa por no llegar encuentran una forma de salirse de su responsabilidad pero eso no es la naturaleza de una mujer por eso Dios odia hombres afeminados Él no creó al hombre para ser cobarde y sin valor muchas personas tienen problemas con eso yo estaba en el Perú y fui invitado hace 15 años la mujer de esta familia era dueña de una mina de oro ella y su hija manejaban la familia tenían tres mil empleados que minaban el oro así que nos invitaron a su casa y la hija dijo ¿qué pasa con que yo sea el hombre de la casa y mi esposo tiene el papel de la esposa y yo le dije bueno desde el comienzo del mundo principio siempre era algo vergonzoso que los hombres envían las mujeres al frente de la batalla para defender sino que las mujeres y los niños eran protegidos y fueron eran protegidas por el carácter del hombre eso ha cambiado y todos los días cambia más en nuestra generación porque los hombres se vuelven menos y menos piedosos y Jesús siendo nuestro ejemplo dice esposo as Christ loved the church como Cristo amó a la iglesia he laid down his life que puso Dios su vida to defend his bride para defender a su esposa so that he might have a glorious bride without spot without wrinkle so we follow so we follow Christ when I got married to Yvette I was sharing this morning that I said God you got it wrong yo estaba compartiendo yo estaba compartiendo esta mañana que yo le dije Dios te equivocaste you should let Yvette lead this troop tú debes de dejar que Yvette sea la líder de esta tropa ella es más inteligente ella tiene más competencias que yo ella es más responsable y yo tenía todas las medidas para decir que ella iba a ser mejor manejando nuestra familia que yo así que vemos que la habilidad y el potencial no te califican para usurpar el lugar de su esposo porque si fuera así entonces todas las mujeres fueran a cabeza de hogar pero en ese momento que tuve ese intercambio con el Señor y le dices tú quieres un líder tú quieres un líder deja que ella sea líder y tú la sigues pero el Señor me hizo entender que yo no fui el que creó las tareas y que yo no iba a jugar con el orden de Dios para la creación y Dios me hizo entender que Él llamó a que Yvette tuviera un lugar secundario en el hogar y aún no lo entendía así que le pedí una clarificación Señor enseñame lo que esto significa y me llevó a Filipenses 2.5 donde dice aquí deja que esta mente esté en ti que también estaba en Cristo en otras palabras piensa de acuerdo al orden de Dios verso 6 que dice siendo Dios siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse en otras palabras Cristo no dijo yo también soy Dios no entiendo por qué me estás poniendo en esta posición y cada mujer es un ser humano y Dios mira al ser humano sin respecto a género Él no está poniendo a la mujer menor en su importancia ella es Dios ha puesto a la mujer segundo en mando en el hogar no para despreciarla ella piensa como un hombre vive mejor tiene una expresión que se puede manifestar pero Dios dijo que el hombre ha de ser la cabeza y aunque ella es como el hombre Dios la puso a ella como puso a Jesús en el verso 7 que Él tomó la forma del hombre Él tomó la forma de un siervo siendo Dios vino a tomar forma semejanza del hombre así que Dios me mostró que Él estaba permitiendo que Iber haga lo que hizo Jesús que Él tomó lugar de siervo y en ese lugar Él dijo el siervo es el mayor entre todos así que en la economía de Dios esto es una promoción y no una democión porque al final porque al final del capítulo Él dice por lo cuanto como Él se volvió hombre como tomó forma de siervo verso 8 y caminó en obediencia se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz así que esta jornada no tiene una gloria personal hasta la expresión plena en el verso 7 por esta razón verso 8 verso 9 9 por lo cual Dios también le exaltó le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús verso 10 todas rodillas se donará en el cielo la tierra y debajo de la tierra y verso 11 toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios así que rápidamente entendí no solo tenía el lugar de líder en la familia que Ivette iba a ayudar mi liderazgo que yo era responsable porque tantos hombres quieren poner a la mujer como la responsable para culparla a ella cuando pasara en lo que yo decía deja que ella sea la líder porque ella está más calificada para manejar y administrar en la economía de Dios ella va a ser sierva y eso iba a causar que nuestra familia sea campeona en Mateo 23 12 Mateo 23 12 el que se exalta será humillado y el que se humilla Dios lo exaltará el siervo va a ser el mayor así que el asunto de ser mujer es el orgullo contra la humildad la sabiduría en contra de la necedad la expresión de tener el potencial para burlarte de tu esposo y menospreciarlo la Biblia dice que una mujer necia una mujer malvada reduce al hombre a un bocado de pan yo dije que las mujeres que fueron criadas en un hogar que no tenían la cultura del reino han sido lastimadas y despojadas y en la época de ser hija no recibieron lo que Dios quería para ellas y cuando se casan y se vuelven esposas quieren seguir siendo hijas y se vuelven hijas con derechos y quieren obtener en su matrimonio lo que deben de haber obtenido en su niñez y estas mujeres siempre vivan en el pasado para que nunca se puedan mover hacia el futuro y estas mujeres siempre viven en el pasado y nunca pueden llegar al futuro si Dios no sana nuestro pasado no estamos preparados para vencer en las cosas que Dios tiene para nosotros somos una hija por una temporada estás lista y dispuesta a soltar esa temporada donde tú eres la niña mimada el enfoque principal para llegar a un lugar donde ni siquiera se dan cuenta tu posición que ya no se trata más de ti donde tu corazón de sierva te califica para el futuro de lo que Dios tiene así que eres una hija te vuelves una esposa y en la temporada de ser una mamá donde estás modelando y eso es lo que Dios me mostró de Ivette me habló de Ivette en nuestra familia ella es la expresión de Cristo la manera que ella responde a la autoridad y la obediencia y si ella fuera bruja y manipula y usurpando y maquinando y siendo siniestra y siendo tramposa y es una culebra aplástale la cabeza porque esa es la naturaleza del diablo eso no es la naturaleza de Cristo mi familia fuera maldecida pero como ella está caminando en la virtud pero como ella está caminando en la virtud de la sabiduría y no para fingir porque su fruto la honra el respeto y la devoción que mis hijos tienen no es asunto de justicia sino un sentido de Cristo porque esa cruz ahí no es justo un hombre justo muriendo por los injustos así que si tú eres una mujer que está demandando sus derechos una mujer me dijo no puedo respetar a mi esposo porque él no es digno del respeto y yo le dije sí pero Cristo sí es digno de que tú respetes a tu esposo para que tú tengas el fruto de que vas a cosechar lo que sembraste pero si el diablo distorsiona tu llamado y te causa vivir con resentimiento y rehusando entrar en la economía de Dios él te tiene extraviado descarrilado y nunca vas a heredar lo que Dios tiene para ti así que en el desierto el pueblo de Israel se pasaron 40 años dando vueltas en el desierto Dios no tiene eso para ti sino que tiene una tierra que fluye de leche y miel pero la desobediencia y la rebelión la incredulidad el orgullo y la arrogancia te causan que nunca veas lo que Dios quiso para ti Sheryl Sandberg escribió un libro que dice inclínate hacia la batalla eso significa que eres una mujer persigue o desarrolla tu potencial ya que no te amaron no te apreciaron te abandonaron y te menospreciaron deja que eso se vuelva tu fuego para destruir el llamado de Dios en tu vida yo no tengo duda que muchas mujeres han entregado darle al blanco que Dios le ha puesto porque encuentran otra prioridad para su vida y el diablo causa que todo lo que ella hace no tenga éxito como el diablo no puede estorbar tu don como mujer esos dones están ahí el llamado de Dios está el potencial está para él derrotarte es a través de la distracción para llevarte a buscar otras cosas no tienes la perspectiva de Dios no te puedes parar para expresar las virtudes de una mujer de Dios de acuerdo a los ojos de Dios le dije a un grupo esta mañana que yo he tenido que tratar con muchas expresiones de las mujeres y casi siempre hay mucha emoción y es así ten cuidado como le hablas porque le vas a lastimar los sentimientos bueno pregunto si muchos llantos y lágrimas causan que cambiemos lo que Dios ha dicho si una mujer decide no hablarte por seis meses y no tener intimidad contigo porque ella te va a demostrar su punto cambiamos entonces para no hacer lo que Dios dijo eso se llama la la que manda aquí es mamá la garra de muerte la que manda es mamá un matriarcado que te agarra por donde quiera para matarte si no conoces las mujeres no puedes hablar así así que yo soy vulnerable a las emociones que las mujeres expresan ellos fingen todo para obtener su deseo eso es su arma secreta but as a man and as men we're vulnerable to that y los hombres somos vulnerables a eso and when I see my sister y cuando yo veo mi hermana and my mom y mi mamá and my daughter y mi hija and my aunt y mi tía and any woman I've ever known declare war declarar guerra you're in trouble estás en problema because women because women are vicious because women are feroces at extreme levels of savage beastly expressions a niveles salvajes I'll get an amen one day alguien en un día se atreve a decir amen I described it this morning as a cat fight yo lo describí esta mañana como una pelea de gatos which tells you don't cross my path que te deja entender no me cruces and it's so subtle with a smile y es tan sutil lo hacen con una sonrisa I'm okay está bien you're not okay no estás bien and somebody's gonna die alguien va a morir because they're in your crosshairs because they're in your crosshairs I couldn't even begin to express yo no puedo ni comenzar a expresar the relentless ruthless cruelty la crueldad of a woman ilimitada de una mujer who decides to walk in that emotional tsunami caminar en ese tsunami emocional everything todo that is affected que es afectado listen we have four muslim women in the US Congress escuche tenemos cuatro mujeres musulmanas en el Congreso de los Estados Unidos how does that happen because they're women because they're women there's not one man there's not several men no hay ni un hombre that would dare become part of the governing body of a Christian nation musulmán que se atreve volverse parte del cuerpo que gobierna una nación cristiana so given the given the right circumstances and situation así que puesta en la circunstancia y situación correcta a woman can be diverted la mujer se puede distraer and distracted extraviar y distraer to move multitudes en una dirección que no es la de Dios por eso cada semana entre las mujeres judías se sentaban a leer Proverbios 31 y eran las mujeres ancianas las mujeres de medio tiempo de las jóvenes que continuamente estaban sembrando y meditando en los principios de Dios para la mujer muchas mujeres han hecho bien pero tú las has sobrepasado a todos porque la belleza es vana la hermosura es engañosa pero una mujer que teme al Señor esa es la que Dios alaba esa es la que va a ser exaltada así que 20 veces al día estamos siendo golpeados con toda clase de expresión acabo de escuchar de una película que se llama Mujeres Pequeñas o Pequeñas Mujeres se volvió o comenzó como una novela en los años 1800 una mujer escribió del intercambio y las relaciones entre cuatro hermanas cuatro hijas en cómo ellas iban a crecer y cómo pensaban y sus diferentes personalidades y eso se volvió una película en el 1933 en 1949 en el 1994 y ahora en el 2019 y es un ataque del infierno no hay nada ahí que trae claridad a la expresión de la mujer una mujer tiene una niñez tan increíble tan alegre contenta con sus hermanas ella tiene una experiencia tan increíble maravillosa de niña con sus hermanas divirtiéndose y disfrutando la vida que ella piensa yo nunca me voy a casar para no perder esto lo bueno y otra hermana dice bueno yo tengo yo tengo muy poco tiempo para vivir y yo quiero ir y experimentar la vida y ver el mundo y vemos que estos son factores que tienen influencia que distraen o extravían la dirección de la mujer but it's there to destroy the purpose of God y está ahí para destruir el propósito de Dios they celebrate the attractiveness celebran lo atractivo of everything not family de todo lo que no es familia and not church y todo lo que no es la iglesia y las dos instituciones y las dos instituciones that overcome hell and every demon in hell every strategy of the devil is a woman who builds up a family and a woman who's connected to be a real part of the church at that meeting of national leaders a young girl kidnapped the entire meeting secuestro la reunión entera and she was telling all the men there y le estaba diciendo a todos los hombres ayer this is what's important esto es lo que es importante and I said no and I said no and I said no what's important is that you what's important is that you raise up a family criees una familia levantes una familia according to the values of the priorities of the kingdom de acuerdo a los valores y prioridades del reino and that your two daughters would see a mom vean una mamá and a mother y una madre a wife and a mom in that dynamic en esa dinámica what does it look like to celebrate como se ve celebrar the appointment of being a wife la posición de ser una esposa how is this world because I'm telling you what right now it has nothing to do with makeup it has nothing to do with fashion nada que ver con la moda it has nothing to do with what the devil has caused women to be focused upon nada que ver con lo que el diablo ha causado que la mujer se enfoque the color of my hair the color the way I wear my clothes the skin products the priority of that expression the Bible says that it has no value in the sight of God la Biblia dice que nada de eso tiene valor a la vista de Dios 1 Peter chapter 3 verse 3 don't allow the devil to cause you to be focused on the outward the external we have lost entire families because of foolish women who give no value to the inner person of a character that pleases God I'm not to champion this for I'm not a female if you sequester your family to the priorities of your pleasure there's only one thing Jesus is not seen there Jesus is not expressed in kidnapping your family that was the expression of the Old Testament the Bible says the men were cutting down the wood la Biblia dice que los hombres estaban cortando la leña and the children were carrying the wood los niños estaban cargando la leña so that the mother could cook para que la mujer pueda cocinar to serve the queen of heaven para servir a la reina del cielo so she had the papa bear and the children así que tenía al papá y a los hijos sirviendo su prioridad y devoción eso es un sistema de matriarcado sirve un reino de mujer y como no tenemos un propósito tuve una experiencia el año pasado lanzamos una visión del ministerio que nos costó como doscientos mil dólares y por meses no dormíamos y vino un huracán y aplastó a las Bahamas the bags under our eyes were coming down off our face y los ojos se veía que las ojeras estaban que no se veía que no habíamos dormido but I was nervous because it was hitting Costa Rica and Colombia our vision and our mission with our message to manhood yo estaba accioso porque nuestro mensaje le estaba llegando a Colombia y Costa Rica Puerto Rico y a Puerto Rico they were calling from all over the world nos estaba llamando de todo el mundo y tuve alguien que me llamó y me dijo pastor y no vamos a enviar botellas de agua a las Bahamas y le dije sí yo te voy a comprar un boleto de una vía para allá porque estás tan desconectada con la carga que llevamos y lo único que haces es distraer las 50 otras mujeres porque no estás conectada a la visión de nuestra casa estamos sangrando hemos puesto todo en el altar con la visión que Dios nos ha dado y tú estás preguntando que qué vamos a hacer para cambiar el mundo así que lo mismo que decimos Dios dame un corazón we're at the forefront of my cause is my family and my church donde la primera prioridad de mi familia en mi vida es mi familia y mi iglesia porque ya cuando no vas a estar aquí más lo único que tus hijos van a poder hacer es lo que vieron en tu corazón y tu expresión de la vida y cuando estemos ya lejos van a haber pisadas en la arena así que cuando fuimos a Carolina el norte y dicen que hay una Biblia que echa aceite yo le dije no esta nariz es como un perro estoy siguiendo a Cristo no estoy siendo distraído por los milagros y lo paranormal en los últimos días la gente van a correr para aquí para allá la Biblia dice que no te conmuevas esas cosas son engañosas y después que sacrificaste tu familia y tu iglesia no vas a encontrar donde conectar y vas a ser desraigado como un retamo que no tiene raíz no tiene hojas no florecen no tiene fruto nos van a invitar todos los días para ir en una dirección diferente 1 Peter 3 4 but rather let it be the quiet inner man the hidden person of the heart the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit I want to tell you that this is the wealthiest place you could be in the kingdom why because this is what God gives a thumbs up to this is severely precious in the sight of God so I'm just scratching the surface I know if the devil messed with women at the garden of Eden I know if the devil messed with women at the garden of Eden his game plan in the last days is to sabotage women and cause confusion in the quality of God's design character is what I'm looking for in these days when they put the oil out in the table and they said why aren't you following the paranormal and they said why aren't you following the paranormal I said I want to see the character of man the gifting doesn't impress me but is there a servant's heart is there humility is he allowing himself to be teachable but the Bible has been bleeding for three years yeah but he has listened to nobody in three years so he's using the paranormal to justify his rebellion he says but you don't understand thousands upon thousands of people are coming to see the Bible yeah but there's millions upon millions going to Connors Georgia to see the virgin because there was an appearance there and millions of people around the world I want to say 90% women I want to say that 90% of the women are going to Connors Georgia to look at the sky for the last 40 years for the last 40 years I want to know what's going on in the home of those women because the devil has them distracted and if the following of people cause things to be authentic and legitimate and if the number of people that's not what Christ is telling us we're to after a woman by the name of Catherine Hepburn she was the one that was in the first movie of Little Women they said that she was way ahead of her time she had a fierce independence she was from a wealthy liberal family they even say she broke the mold for women she was a new breed of strong willed females she was loud and boisterous everybody went to see her on the big screen and when she died she wrote these things in her memoirs chasing the pleasures of my fancy I did not live as a woman one day of my life never became a mom never became a wife never became a wife never became a wife and obviously church was out of and obviously church was out of she had an adulterous affair for 30 years with Spencer Tracy which was a married man so the devil continues to call us away from our calling he distorts who we are remember the expressions of being a girl being the season of a daughter being a young woman being a wife a mother being over a family and then being a woman as an example to other women in the church there are women here who have shown up in the last couple of years but there are women here who have are strong elders and with all due respect I don't know how long they're going to be around it is super important to sit there and say I'm not doing anything until I get a download of something authentic I want the lifeline of those women who have feared the Lord and washed the servant's feet the disciples' feet they have refreshed the body of Christ these are the women that have high value in the kingdom the other women the Bible says 1 Timothy 4 I want to say 16 it says that's not the one it says they go around messing with the work of God conversing with wives tales what the heck is wives tales 1 Timothy 4 7 thank you reject the profane and the old wives fables what is the commerce of the women in this church what is it that we're trading how are we impacting one another I told the women this morning in the word of God there's no greater investment of time than a woman who is intimate with the Bible then I would move to prayer then I would move to promoting your husband I really feel that Joyce Myers has a lot of problems because she was supposed to cause her husband to be a champion and the world should know Mr. Myers and not Joyce Myers because her work was to help him to be his perfect helper and not him chasing her around the globe in the day of judgment before the throne of God in the day of judgment before the throne of God God's gonna ask her how did you serve your husband and your family name to cause it to be known in all the earth yeah Lord but look at everything I did yeah but I didn't tell you to do that I told you to serve your husband I told you to bless your family line to leave a legacy upon the earth of the seed that you were entrusted to you guys later do the homework of what old wives fables are what are we bringing back and forth we become expert at throwing birthday parties at meeting at the park at making sure there's a lot of credit card debt in our husband's credit card that doesn't happen in America either I don't know what it is to be able to champion family one of the women in this church one of the women in this church said to her husband let's leave Miami and let's buy a big house and let's buy a big house and let's buy a big house where they're cheaper in the north where they're cheaper since they weren't seeking the kingdom she wasn't protecting her husband 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 the church was not a priority now her husband left with the secretary now her husband left with the secretary now her husband left with the secretary ahora perdieron su familia perdieron su casa perdieron sus finanzas porque él estaba tratando de darle a ella su deseo ella dijo pastor yo sabía que estaba mal y quiero volver a casa y quiero que me ayudes a salvar mi familia el diablo no va a entregar la oportunidad de causar confusión y caos para que no le demos el blanco al blanco de Dios yo oro que nuestra iglesia sea un líder en esto la cola no debe mover al perro en muchas iglesias en esta ciudad en muchas iglesias que hemos visitado en otros países las mujeres están destruyendo lo que Dios quiere edificar y decimos así voy a edificar la iglesia y Jesús dijo voy a edificar mi iglesia y las puertas de la iglesia no permanecerán en contra de la iglesia y tú quieres que tu familia esté ahí si eres mujer y en tu hogar tú no quieres usurpar voy a usar la palabra que no lo conoce el traductor serpientemente 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 no quieres escuchar la voz de Génesis 3.6 donde el diablo dice Génesis 3.4 donde la serpiente le dijo a la mujer no vas a morir verso 5 tus ojos serán abiertos no quieres ver cuál va a ser el resultado de no habitar en el propósito de Dios el diablo le dice si desobedeces a Dios y comes tus ojos serán abiertos no vas a necesitar a Dios porque tú vas a tomar las decisiones y vio al árbol verso 6 y era atractivo para comer y ella iba a ser sabia era bueno para comer era deseable todos estos atributos del carácter he visto a las mujeres secuestrar el propósito de Dios y después se preguntan por qué no tienen esposo y familia y por qué no tienen influencia en la iglesia una de las mujeres que estaban aquí hace años perdió su familia y dijo le estoy orando a Dios por un esposo somebody says put some men's slipper the size you want of your husband under your bed y a quien le dijo agarran chancleta de hombres y pon del tamaño del hombre que quieres debajo de la cama porque el Señor te lo va a traer si tú pones las chancletas ahí así que unos meses después el hombre que vino a arreglar el aire acondicionado se puso las chancletas y ella encontró su hombre el único problema es que estaba casado con otra persona así que queremos fabricar la obra de Dios quieres hacerte una mujer de virtud pero nunca vas a heredar la gloria de caminar en sabiduría Padre gracias por esta noche solo hemos tocado la superficie de distinguir entre una mujer pequeña y una mujer que es una gigante tú has creado la mujer para garantizar que la tierra estuviera llena de tu gloria para vencer por la familia y vencer para la iglesia pero la mujer necia destruye su familia y destruye la iglesia oro Señor que esto sea una casa que dé hijas que vencen la realidad de ser mujeres de virtud igual que decimos un hombre verdadero pone una sonrisa en el rostro de su esposa una mujer virtuosa permite que su esposo camine en honor para llenar la tierra de tu gloria como líder de su hogar y venciendo teniendo victoria en su matrimonio bendice nuestra iglesia llenando a las mujeres con el Espíritu de Dios para discernir estas cosas porque dijiste que una mujer sin discreción es como un cerdo siendo adornado con arete de oro no queremos el ornamento exterior no queremos pretender que lo exterior sino que queremos lo interior la virtud of a quiet and gentle spirit bring us into that economy that our sons will be blessed with this type of women that our sons would be blessed with women who fear God in Jesus name we pray and the house of God says amen God bless you greet one another in the Lord the cafeteria is open prayer tomorrow we have prayer service tomorrow at 8 o'clock mañana tenemos servicio de oración a las 8 de la noche hallelujah God bless you 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 God bless you